hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo cierran por deuda escuela del miner de niwey alegan no quieren convertirse en proveedor del estado para pagarles porque son una iglesia no una empresa cierran local donde funciona la escuela don pedro tapia por deuda de casi tres millones de pesos en niwey el ministerio de educación tiene seis años que no les paga a los propietarios la mensualidad de 40 mil pesos ywey rd cerrado por no pagar por seis años rezan los letreros que tienen colocadas las paredes del local donde funciona el centro educativo don pedro tapia la escuela no pudo iniciar la docencia este lunes 10 de abril como hicieron los demás planteles debido a que las dos puertas que permiten su acceso se encuentran cerradas con cinco cadenas y cinco candados en las afueras del lugar se encontraban los docentes el personal administrativo y los alumnos a quienes le informaron que el dueño del lugar lo había cerrado para que no pudieran acceder judelta cordero pérez directora del centro señaló que para ellos ha sido una sorpresa que hayan cerrado el centro pues todo el personal asistió a laborar como un día normal nos hemos encontrado con todas las puertas cerradas es decir no cerrada normalmente están cerradas con cadenas y varios candados dijo expuso que no está en sus manos resolver la situación y que ellos van a esperar a ver las decisiones que tomará el ministerio de educación respecto a la situación argumentó que el director del distrito educativo 1201 le informó que se están trabajando y negociando con los dueños punto de su lado la presidenta de la asociación de padres madres tutores y amigos de la escuela apmae marilyn soliver entiende que los dueños cerraron el local porque están cansados de tener diálogos con las autoridades y no logran nada solicitan a las autoridades que le pagan lo adeudado a los propietarios para que los niños puedan terminar el año escolar nosotros estamos desesperados no sabemos qué hacer pues estamos a ley de dos meses para que finalice el año escolar dijo centro en construcción asimismo solicitó a las autoridades terminar la escuela don pedro tapia que se encuentra en construcción que es lugar que le corresponde a los infantes argumentó que ese centro también tiene más de seis años en construcción y nadie hace nada por terminarlo expuso que le darán un compás de espera de esta semana a las autoridades locales de educación para que resuelvan el inconveniente de lo contrario irán con una comisión al minierden santo domingo uno de los representantes de la junta bíblica misiona víctor guerrero declaró que el ministerio de educación les a deuda 2 millones 880 mil pesos de seis años de deudas a razón de 40 mil pesos mensuales citó que rentaron el local al minier desde el 2014 que estos pagaron tres años pero les deben seis años de renta si pagan los seis años de renta no hay ningún problema con el centro porque está rentado según el representante de la iglesia el ministerio de educación les ha dicho que ellos deben constituirse en suplidor del estado pero que la iglesia que es propietaria de ese local no puede realizar ese proceso porque el pago de impuestos de las instituciones sin fines de lucro no es igual a la de otra empresa y a ellos no les interesa tampoco realizar ese proceso sobre el contrato que tienen con el ministerio alegó que el mismo no establece esa condición para pagarles que los pagos que le realizaron anteriormente no tenían establecido ese criterio aseguró que el ministro ángel esteves tiene conocimiento de esa situación el director del distrito 1201 mártires bastardo refirió sobre el tema que ministerio ha planteado varias opciones de pagos una de ella es hacer un donativo se le hará la solicitud de un donativo al ministerio para la iglesia y de esta manera proceder con el pago detalló aseguró que desde el principio han estado en comunicación con los propietarios para resolver esa situación manifestó que le van a buscar un bajadero a la situación y entiende que el cierre del local es una forma de ejercer presión para que se les resuelva cuanto antes pero es un proceso el ministerio no puede pagar ni emitir ningún proceso fuera de las reglamentaciones de lo que establece la ley narró esperan llegar a un acuerdo con los propietarios del local cabe destacar que unos 700 alumnos toman clases en ese centro que muchos padres no mandaron a los menores a la escuela el día de hoy al enterarse del cierre del centro el día de ayer y Gracias.